hola a todos bienvenidos una vez más al canal pb gamer mi nombre es fabián hoy vamos a estar haciendo un nuevo gameplay de probando juegos en nintendo 3ds le toca el turno al mario golf world tour juego que hicimos un boxing en el vídeo anterior acá tenemos la cajita de frente acá tenemos la cajita de dorso donde podemos utilizar a nuestro mí acá tenemos ahí enfoca la cámara el lomo de la caja vamos a dejarlo acá el cartucho ya está ingresado vamos a poner la app para empezar el juego y como siempre les digo suscríbanse al canal para estar avisados de todos los vídeos que voy subiendo comenten y compartan para que cada día seamos más y más gamers ahora sí presentación de por medio vamos a arrancar mario golf world tour para nintendo 3ds juego que tiene muchísimo contenido y que a pesar de ser un juego de gol es un juego que se aprecia muchísimo mario golf world tour nintendo 3ds select presentación vamos a oprimir el botón start de la misma empresa que hizo el mario tenis open vamos a utilizar entonces a nuestro mi vamos a elegir qué país somos vamos a ver si está nuestra banderita argentina tendría que estar ahí está bandera argentina somos derechos somos zurdos yo soy zurdo así que vamos a ir con la zurda trayectoria de la bola curva derecha curva izquierda ponemos que si vamos sirviendo como es todo esto de las configuraciones recuerden que podemos usar a nuestro querido mi en este juego y arrancaremos con el tutorial te voy a enseñar los controles básicos verás que sencillos puedes elegir varios puntos de vista para ver dónde va a caer la bola tenemos acá abajo la cámara podemos ir viendo al romper la bola seguirá trayectoria marcada por la flecha amarilla fíjate en la línea blanca para ajustar el golpe y nos movemos con la cruceta ahí perfecto ok con esto podemos ver toda la zona para la perspectiva que necesite y cuando decide perfecto ahora vamos a aprender cómo pegarle a la bola con la A imagino que cuando llegamos a la línea de acá es el golpe máximo donde están los 88 metros que tenemos que llegar vamos a tratar de tener timing y vamos a ver ah si quiero darle bola tenemos que cambiar a auto o manual si elegimos manual bueno pasamos el tutorial este entonces se quedan los datos adicionales en la SD espera un momento que lindo hay de grabado activa spotpad para competir en torneos oficiales publicación y puntuación quieres recibir notificaciones ponemos que sí no sé si actualmente en 2020 está funcionando esto pero lo activamos igual para poder sí todo que sí muy bueno lo que aparece ahí abajo espera un momento perfecto voy a ser uno perfecto ahí guardando y acá tenemos entonces ajustes caseta de toad donde adquieres contenido descargable y consulta tus récords vamos a ir a la caseta de toad acá tenemos contenido descargable que este juego tiene contenido descargable a ver mostrame que es el contenido descargable y si es que se puede descargar actualmente aunque tengamos que esperar un cachito va entrando 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 iniciando vamos a ver cuál es el contenido descargable cuánto sale que nos agrega y si funciona iniciando iniciando ahí va a ver si está disponible no sabía que había contenido descargable para este juego y aparentemente sí bienvenido pg gamer aquí puedes usar tu fondo bla bla buenas monedas los personajes adquiridos pueden utilizar incluso en jugadores que todavía no hayas voy a enseñarte lo que tenemos disponible tenemos el pase de temporada este paquete contiene ver los contenidos a ver tiene los tres paquetes además hay recorridos nuevos y tres personajes jugables y el marido dorado perfecto a ver cuánto sale esto ver los precios para que ustedes también lo sepan si a alguno le interesa vamos a chequear esto ah uh iniciando no apagues la sd vamos que va muy bueno eso ahí abajo cuesta 14 bueno vale 15 dólares muchachos el dlc volvemos para atrás tenemos estadística de los récords donde podemos ver individuales juegos por los golpes nos vamos juntando acá también tenemos versus torneo y logros aparentemente tenemos logros hoyos en uno albarto consulta tus hoyos en uno y edgles esos son como logros del juego aparentemente hay torneos también no sé si tenemos copas a ver acá se van igualando las copas que vayamos consiguiendo de torneos mundiales y demás muy interesante eso y guías y glosario de golf bueno buenísimo eso es lo que tenemos en la caseta de toad después tenemos ajustes donde tenemos para cambiar la música utilidades banderita y el perfil y tenemos únete al mejor club del reino champiñón juega con un mi y si no partida rápida de mario golf donde podemos jugar individual o contra jugadores de todo el mundo vamos a poner jugar con un mi en el club castillo tenemos esas mil moneditas del tutorial abajo a la izquierda gráficamente se ve muy lindo ¿no? la verdad leo sus comentarios recuerden comentar darle like al video si les gusta y ahí está nuestro peladito mi hola pibe gamer bienvenido al club castillo es el club de golf más bonito y valorado de todo el reino champiñón ya formas parte del club no todos lo consiguen te presento a cutting master del club te ayudará si tienes alguna duda hay muchas razones para disfrutar del club del golf la naturaleza perfecciona el juego la emoción de competir este deporte lo tiene todo el club castillo dispone de tres recorridos largos bosque, costa y desierto en cada recorrido se celebra un campeonato y el premio para el vencedor es una corona eso suma tres coronas los socios aspiran a ganarlas todas perfecto sabías que el club sabías que el más famoso perfecto eso si quieres jugar en los campeonatos del club es necesario que tengas handicap bajo y para calcular tu handicap primero tienes que completar una ronda de práctica en uno de los recorridos el club también te ofrece una amplia variedad de clases teóricas y prácticas a los socios con poca experiencia siempre recomendamos que se apunten a esas clases y si quieres apuntarte alguna toma la salida del fondo y gira a la derecha en el cruce habla con el carnado que aguarda también te podrás empezar a jugar una ronda de práctica para calcular tu handicap suerte y a pasarla bien que es lo fundamental honguitos saludan y ahí abajo tenemos el mapa del vestíbulo y podemos movernos aparentemente por donde querramos guardando partida y ahí arrancamos miren que lindo poder moverse con el MI en un juego se crean un MI como se extraña esto en la Nintendo Switch poder moverse libremente tipo RPG podemos jugar el botón Start podemos cambiar el equipo y ahí vemos a nuestro MI y podemos ir desbloqueando todos los tipos de palos podemos desbloquear ropitas remeras pantalones conjuntos enteros que seguramente nos van a ir pidiendo cosas para desbloquearlo miren la cantidad que hay viseras guantes zapatillas y conjuntos que nos van a pedir logros por ejemplo consigue 40 insignias en la tarjeta del campo consigue 50 recoge todas las monedas estrellas del recorrido y con esto nos va dando trajes como por ejemplo pueden ser el traje de Bowser el de Mario el de Luigi el de Donkey Kong como pasaba igual 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 que en el Mario Tannis Open también de la misma empresa Camelot así que juegazo muchachos vamos a arrancar vamos a ver si podemos jugar un partidito acá que tenemos tenemos un vestidor este es el vestibulo de las chicas el vestuario de los chicos está al lado bueno vamos a ver el vestuario de los chicos oh por dios dice el mí es muy bueno este gesto este es el vestuario de las chicas el vestuario de los chicos está al lado y nuestro mío otra vez hace carita de WTF buenísimo estamos en el vestuario de las chicas tenemos que ir el vestuario de los chicos que está en teoría del otro lado este es el de los varones a ver esta es la sala de entrenamiento podemos entrenar físicamente acá como gimnasio dice soy muy tímido el jugador actualmente he conocido a mucha gente interesante acá tenemos unas máquinas expendedoras que están de adorno no más acá tenemos un gompa bueno como pueden ver se puede recorrer tranquilamente todo esto subir ir por el castillo miren que lindo fondito de la princesita y vamos para el fondo donde nos dijeron que teníamos que ir para tomar unas clases aparentemente acá tenemos bienvenido pibeimer que tal llevas tu juego tienes algún problema vaya porque no juegas una ronda de práctica elige un recorrido y pregunta en la puerta para triunfar en las competiciones hay que practicar mucho no te desastimes perfecto vamos a practicar vamos a seguir no puedes entrar al paseo real sin saber siquiera tu handicap vuelve cuando hayas completado bueno obviamente tenemos que usar nuestro handicap vamos por acá y vamos a meternos entonces en esta primera donde me imagino que vamos a poder jugar acá hola soy encargado del bosque te puedo ayudar en algo si las rondas de prácticas se organizan en un santamén quieres ya encarnarme de esto si estupendo mucha suerte vamos a ver las rondas de handicap vamos a probar como se juega esto y ver que podemos sacar recorrido del bosque ahí saluda nuestro mi vamos entonces como aprendimos tocamos para la cámara tenemos que llegar hasta allá vamos a mover un poco esto ahí va y vamos a probar normal automático todo esto es timing esto es timing esto es timing señores perfecto el golpe buen golpe como les decía es un juego de golf pero es muy arcade podemos manejarlo más manual pero si queremos dejarlo todo arcade no hay ningún problema ahí es donde tenemos que ir ahí es donde va a llegar creo que estaríamos perfecto no le dimos un golpe excelente como deberíamos llegar pero de todas maneras nos fue bien buen golpe estamos cerca en tres en tres tiros ya estamos en el green en dos veamos si podemos ahí está el hoyo ahí abajo nos va a marcar acá en la barra donde tenemos que pegarle para que podamos meter la pelotita a ver si tenemos suerte a ver si tenemos suerte señores si en tres tiros lo logramos nos sorbió nos sorbió perdón un tiro y ahí todos los mí que tengamos de amigos agregados nos van a ir apareciendo en el fondo perfecto recorrido el bosque vamos de nuevo tomá sin mirar porque ya estaba marcado llegamos acá tenemos que pasar los arbustos estamos medio complicados acá pero vamos a darle igual a ver si podemos pasar los árboles pasamos los árboles tenemos que hacer el hoyo en menos de cuatro golpes por eso dice par cuatro ahí put par bird si la metemos hacemos un bird así que tenemos que tratar de embocar la pelotita nos quedamos cortos llegamos llegamos nos quedamos cortina ahora sí metimos par bueno podemos haber hecho un poco mejor pero de todas maneras lo logramos vamos mejor que nuestro contrincante vamos con siete ellos con tres y hay uno que tiene menos uno sigamos el recorrido otra vez excelente golpe tiramos y nos pasamos un poquito pero pero a ver si logramos introducir ¡ay! nos pasamos a ver a ver a ver a ver a ver ¡nooo! por dios ya lo tenemos igual ahí estamos perfecto vamos vamos bien igual vamos a ver donde queda genial ¡vamos! el viento nos va a jugar en contra un poco también pero fue un golpe espectacular vamos 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 ahí de nuevo ¡ay! los árboles los árboles ah! pasa por los árboles no pasa nada a ver si podemos llegar a introducirla ahí yo creo que ahí vamos ¿eh? a ver a ver si tenemos suerte a ver si tenemos suerte creo que con esa ley de modificación y me quedé un poco corto podríamos hacer tirón más a la derecha todavía miren que cerca que dejé la pelota vamos que logramos el bird logramos el bird ¡sí señoras! ¡sí señores! hicimos un bird en tres tiros logramos pasar este hoyo Birdie estamos bien creo que venimos bien creo que venimos bien seguimos sumando estamos bien vamos a mover para la derecha el viento sobra para la izquierda así que yo creo que ahí vamos a estar bien vamos a probar deséenme suerte deséenme suerte buen golpe muy bien bat para ver a ver a ver si tenemos suerte y se nos movió un poquito no pasa nada uy me pasé buen par gracias muchachos gracias muchachos excelente excelente poder jugar con el mi nos quedan tan solo cuatro hoyos para completar y ver qué pasa vamos rápidamente a tirar la pelota se queda festejando nuestro mi que hicimos un buen golpe vamos a colocar un poquito de movimiento buen golpe un buen golpe de nuevo ahí estamos a ver si nos pasamos o no muy bien muy bien ya estamos estamos complicados pero vamos a tratar a ver si no sufre movimiento la pelotita logramos ay vamos señoras y señores lo logramos gracias 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 por el festejo hicimos un par seguimos sumando puntos vamos muy bien seguimos con los recorridos seguimos con los recorridos espectacular el golpe entramos al green entramos al green y acá vamos a tener que movernos un poquito porque tiene una inclinación demasiado importante a ver a ver a ver a ver a ver a ver la sentí eh sí 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 no ahí nomás estamos vamos a hacer un un par perdón seguramente par perfecto el par suma estamos a dos hoyos y estamos espectacularmente bien de puntos nada puede salir mal toma yeah buen golpe vamos de nuevo y entramos al green a ver si ahora podemos hacer con un bird a ver a ver a ver a ver nos quedamos cortos iba eh iba si no fuese porque le faltó fuerza entraba perfecto muchas gracias muchas gracias último hoyo venimos haciendo todo espectacularmente bien vamos ven que sencillo por ahora obviamente ojo no se confíen esto es todo práctica todo para chequear nuestro handicap que tan buenos somos y después recién entrar a los torneos por ahora jugamos casi contra nosotros mismos y ahí completamos todo y a ver que pasa ah queda uno mas ah no a ver aparentemente si hoyo 10 este debe ser el ultimo muy bien a ver a ver a ver a ver a ver no uy me pasé ahí va perfecto ah tenemos ida y vuelta solo nos faltan un montón de hoyos todavía perfecto esta ida y vuelta vamos a avanzar entonces para tratar de conseguirlos rápido y ver que pasa cuando nos pasamos a ver a ver a ver ahí estamos ahí perfecto par seguimos son 36 hoyos wow no 36 hoyos no 20 vamos avanzando vamos avanzando vaya golpe vaya golpe a ver a ver vaya golpe donde nos dejó al lado casi prácticamente nos movemos un poquito un touch un touch perfecto perfecto hicimos un bird estamos a 67 hoyos no más ya lo liquidamos vamos a ver que nos da cuando terminamos por ahora viene fácil no tenemos que estar volviendo los locos con que palo pegarle mucho viento pero después se va a complicar obviamente que buena que buena que buena buen bird perfecto vamos a ver si nos da moneditas que nos da cuando terminamos por eso queremos llegar al final este hoyo es rápido a ver ay por la fuerza si no lo hubiésemos sacado a ver uy los hoyos que parecen más fáciles a veces terminan complicando más bueno un recaída no pasa nada vamos con este vaya golpe me quedo medio afuera pero lo solucionamos al toque perfecto a ver ay dios bubi bueno que nos recaigamos en el final no pasa nada le hicimos mucha diferencia al número 2 así que por ese lado no pasa nada podemos nosotros si ponemos manual mover la pelotita de izquierda a derecha sin que sea automático muy bien estamos en el green a ver a ver ay se movió ahí estamos perfecto buen par estamos a 2 salta nuestro mi muy bien vas para ver excelente última toma 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 otra par muy bien muy bien vas para ver a ver mmm de inclinación de inclinación es un problema ahí estamos par resultados bonificación conseguimos 580 moneditas y conseguimos el nuevo artículo disponible en la boutique desbloqueamos palos cada vez que vayamos jugando vamos a ir bloqueando palos que podemos ir comprando en nuestra tienda todo bien todo bien perfecto felicitaciones tu handicap es de 9.0 ahora puedes inscribirte en clasificatorias para los handicap bajos en las clasificatorias los golpistas calculan su puntaje neta restan su handicap de toda final en tu caso PM a los golpes que hagas se le restará tu handicap que es 9.0 a ver a ver a que sabes tu handicap deberías probar e inscribirte en alguna clasificatoria yo mismo te puedo inscribir a mi se ve cuando estés listo para inscribirse en algún torneo guardamos partida podemos ver apretando start se han desbloqueado palos nuevos pero va a haber que comprarlos y vamos a ver dónde está la tienda para comprar esos palos vamos a volver para atrás le damos un vistazo a ver lo que es la tienda si es que hay una tienda volvemos para atrás a ver, vamos a chusmear un poco esta sala está bloqueada como una sala de trofeos vamos a ir desbloqueando muchas cosas a medida que vayamos jugando obviamente aquí hay una sala de corona acá hay una sala de té a ver una sala de té acá aparentemente es el local donde podemos comprar equipamiento palos, miren, a ver conectamiento adecuado puedes llegar muy lejos seguro que lo tienes en la tienda y acá podemos ver el palo nuevo que figura acá para comprar por 950 también tenemos aparentemente ropa esta ropa, ven como cambia el mi también vemos como aumenta el punto óptimo como sube el drive y podemos ir equipando con distintas cosas bueno, pronto bueno gente, hasta acá entonces vamos a abrir el menú principal quieres salir del club del mundo principal si hasta acá vamos a dejar entonces el gameplay de mario golf world tour para nintendo 3ds espero que les haya gustado vamos a seguir jugando vamos a seguir desbloqueando cosas y vamos a hacer un gameplay también probando en otro video el multijugador si es que funciona como es que funciona y las cosas que trae espero que les haya gustado como siempre les digo para finalizar suscríbanse al canal para estar avisados de todos los videos que voy subiendo comenten y compartan para que cada día seamos más y más video gamers y nos vemos en el próximo gameplay hasta pronto